Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén tomando todas las medidas de bioseguridad para bien de su salud y de su familia. Si sale de casa, no olvide llevar su mascarilla y su gel. Si está en casa, lave sus manos constantemente con agua y jabón. Pero recuerde que lo mejor es quedarse en casa. Mi nombre es Carol Yanina Núñez. Soy maestra del municipio de Taulavé, departamento de Comayagua. Y estaré compartiendo con ustedes el tema organización y relación entre los seres vivos en el área de ciencias naturales de cuarto grado. Muy bien, vamos a comenzar. Primera diapositiva. Vamos a recordar. Relación intraespecífica. Pues en las relaciones intraespecíficas tenemos que dividen dos partes. La número uno es que es la competencia entre individuos de la misma especie. Se produce cuando los individuos compiten por alimento, por pareja o territorio. La competencia intraespecífica es la interacción que se produce cuando los miembros de la misma especie compiten por recursos limitados, lo que reduce la actitud de todos los individuos en competencia. En este caso, ustedes observan en su pantalla y tenemos tres imágenes. Tenemos unos osos peleando por alimento. Luego tenemos unos leones que están luchando por pareja. Ellos pelean por pareja. Y unos búfalos que están peleando por territorio. Esos son los tres ejemplos de la relación intraespecífica con el número uno. Siguiente diapositiva. La número dos de relaciones intraespecíficas está asociado entre, es una asociación entre individuos. Es la relación de protección entre individuos de la misma especie a través de la reproducción. Se produce para obtener beneficios en la obtención de alimento, defensa frente a depredadores, producción y cuidado de las crías. Se clasifica de la siguiente manera. Asociación familiar. Tiene por objeto cuidar las crías. En este caso tenemos unos gorilas. Algunas hembras y algunos machos salen a buscar alimento y otros se quedan cuidando todas las crías. Asociación gregaria. Para cuidar alimento, defensa y transporte. Y ahí tenemos la imagen de unos pericos. Y tenemos asociación estatal. Que se organizan para distribuir el trabajo. Y tenemos la imagen de unas abejas. Siguiente diapositiva. Nuevo saber. Organización y relación entre los seres vivos. Y vamos a definir las siguientes palabras. ¿Qué es un ecosistema? Pues está constituido por factores abióticos como el agua, roca y por los factores bióticos que son todos los seres vivos que lo habitan. Y ahí tenemos una imagen de lo que es ecosistema. Y aparece ecosistema terrestre y acuático. Vamos ahora a ver qué es comunidad. Pues una comunidad es un conjunto de todas las poblaciones biológicas de diferentes especies. Que habitan e interactúan en una misma zona. Cuando consideramos una comunidad biológica en su hábitat o ambiente natural, estamos estudiando un ecosistema. Pues ustedes pueden observar también ahí la imagen que tenemos, pues diferentes seres vivos que habitan y que conviven en un mismo ecosistema. Siguiente diapositiva. Población. Significa literalmente estudio de los organismos en un lugar donde viven, o sea, en su ambiente natural. Una población es el número determinado de organismos de una misma especie que habitan en una porción delimitada del ecosistema. Y ahí tenemos la imagen, pues, de unos pingüinos. Pues los pingüinos, dice, viven en el mar abierto del hemisferio sur. Y ahí los pueden ver, la imagen de ellos. Luego, tenemos organismos. Los diferentes organismos dependen unos de otros, así como del medio ambiente en el que viven. Pues los organismos, los organismos en conjunto forman la población. Siguiente diapositiva. Tenemos el resumen. Los diferentes organismos dependen unos de otros, así como del medio ambiente en el que viven. El conjunto de seres vivos forma poblaciones. Las que junto con el medio físico en el que se asientan, constituyen lo que se conoce como ecosistema. Un ecosistema puede ser tan grande como el océano o tan pequeño como un acuario. Y ustedes pueden ver ahí está la imagen de un ecosistema terrestre. Un ecosistema está constituido por factores abióticos como el agua, roca, y por los factores bióticos, que son todos los seres vivos que lo habitan, como los animales y las plantas. Todos los seres vivos forman una comunidad y si nos enfocamos en la cantidad de seres vivos de una misma especie que habita un ecosistema, pues estamos refiriéndonos a una población que tiene como unidad básica el organismo. Y ahí pueden observar la imagen de un ecosistema acuático. Siguiente diapositiva. Tenemos asignación de tarea. Pues van a dibujar y colorear un ecosistema. No debemos olvidar que tenemos que cuidar los ecosistemas. Tenemos que cuidar todos los seres vivos que existen en el planeta. En este caso tenemos, pues, un ecosistema terrestre. Tenemos árboles, animales, tenemos algunas montañas. Y ustedes pueden dibujar el que quieran, el que tengan ahí a la vista. Si es necesario, pueden salir al patio. Si están en el área rural, pueden salir y ver las montañas y los árboles que están a su alrededor. Lo pueden colorear de la manera que deseen. Siguiente diapositiva. Bueno, gracias por la atención recibida. Recuerde que no deben salir de casa si no es muy necesario. No visite a nadie y tampoco reciba visitas en su casa. Ya habrá tiempo para convivir con los seres queridos. En estos momentos debemos cuidarnos más que nunca para no contagiarnos del COVID-19. Los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!